La dispensa de la lectura de los acuerdos de referencia. Sí, con gusto, senador presidente. Se pone a consideración de las y los senadores presentes los acuerdos de referencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano también. Se dispensa... no, se aprueba, presidente. Se dispensa la lectura. Y le solicitaría, en consecuencia, también a la senadora Citlalia Hernández, ponga votación si son de aprobarse los acuerdos de referencia. Con gusto, consulto a la Asamblea, a las y los legisladores presentes. Sí, se aprueban los acuerdos de referencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de hacerlo. Se aprueba, senador presidente. Muchas gracias, senadora. Ahora, como siguiente punto del orden del día, tenemos para su discusión y en su caso aprobación, cuatro proyectos de dictamen de iniciativas. Tres en sentido positivo y uno en sentido negativo. Estos proyectos fueron enviados junto con la convocatoria. El primer proyecto de dictamen en materia de transparencia judicial, atendiendo a las iniciativas siguientes. Uno, por la que se reforma la fracción segunda del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y dos, por la que se reforma la fracción segunda de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y a otros senadores. Debido a la similitud que ambas propuestas guardan en su materia, se consideró pertinente efectuar un análisis en conjunto para emitir el dictamen correspondiente. En razón de que la versión íntegra de este dictamen les fue entregada con oportunidad, pondríamos a su consideración la dispensa de lectura del mismo y posteriormente pasaríamos al análisis y votación del proyecto de dictamen. De igual forma, informarles que este dictamen ha sido turnado a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos Primera, por lo que de ser aprobado estaríamos enviándolo a la Comisión de Estudios Legislativos Primera para que hiciera lo propio. Debo señalar que esta iniciativa fue presentada, si bien es cierto, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, también suscribieron ese dictamen la senadora Xochitl Gálvez y el senador Miguel Ángel Mancera, entre algunos otros. Le pediría a la Secretaría consultar a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Senadora Citlaly Hernández, si nos hace el favor. Sí, presidente. Se pone a consideración la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse de también levantar la mano. Se dispensa la lectura, presidente. Muchas gracias, senadora. Sobre este dictamen, de manera muy breve, quisiera comentarles que esta reforma fue impulsada por el colectivo, lo justo es que sepas, liderado por X Justicia para las Mujeres, la cual pretende que los poderes judiciales, federales y locales publiquen las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. Desde este Senado y otros foros, hemos coincidido, a través del trabajo de investigación y el seguimiento de X Justicia, en el problema de opacidad o de la opacidad en los poderes judiciales, particularmente en los poderes locales. El informe Injusticia Abierta, ranking de opacidad judicial en México, que tienen ustedes además en sus curules, nos muestra las graves limitaciones del sistema judicial en materia de acceso a la información. La radiografía que describe justamente este informe, señala cómo ninguna entidad federativa alcanza el 50% de puntuación en materia de transparencia sobre las sentencias y casi de manera generalizada, los poderes judiciales en México niegan el carácter de interés público de las propias sentencias. Todos somos conscientes que en México existen muchas trabas para acceder a la justicia, desde el primer acercamiento, todos los procesos son lentos y caros, tienen un lenguaje técnico, difícil de entender, abundan los prejuicios, estereotipos de género y las decisiones injustas en muchos de los casos. La aprobación de este dictamen significa o significaría, si ustedes están de acuerdo, una pequeña reforma, pero un gran paso para la transformación del poder judicial, de los poderes judiciales, con las que les podríamos brindar a las víctimas un instrumento para poder defenderse y hacer exigibles sus derechos, para combatir casos de discriminación o violaciones a los derechos humanos. Además, con esta modificación estaríamos habilitando un mecanismo de evaluación sobre el desempeño del poder judicial, buscando desde luego las mejores prácticas. En resumen, urge ciudadanizar al poder judicial a través del escrutinio público y de transparentar sus sentencias, estaríamos dando con la aprobación de este dictamen un primer paso. Así es que está, por supuesto, a consideración de los integrantes de esta comisión, el dictamen de referencia. La senadora Xochitl Galvez ha pedido el uso de la voz y está abierto la discusión. Muchas gracias. Más allá de suscribir esta iniciativa por un convencimiento personal, yo creo que los últimos días hemos escuchado un enorme cuestionamiento al Poder Judicial. A veces es cierto, a veces no tenemos claro qué tan cierto, pero lo que sí es cierto es que la opacidad hace que no haya claridad en las críticas. Y hablo porque estamos a punto de conmemorar los cinco años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y si las autoridades judiciales supieran que todo lo que actúen va a estar sujeto al escrutinio público, creo que serían mucho más cuidadosos en todos sentidos. No se está pidiendo que se revelen casos delicados ni investigaciones en proceso. La ley ya establece que el Poder Judicial haga públicos estos expedientes cuando los considera de interés público, pero lo que nos hemos dado cuenta es que bajo esa calificación, pues en muy pocos casos lo consideran de interés público. ¿Qué más caso como el que acabamos de vivir puede ser de interés público en nuestro país? Yo creo que de verdad esta reforma va a cambiar radicalmente la manera que se ha aplicado la justicia en nuestro país y creo que la transparencia en otros países esto es algo normal, esto sucede de manera cotidiana. Entonces, creo que en este gobierno que le apuesta tanto al combate a la corrupción, pues es una buena manera de acompañar al presidente para que el Poder Judicial sea parte de estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Xochitl Galvez. Se pregunta si alguien más desea hacer uso de la palabra. La senadora Citlaly Hernández. Sí, en el mismo sentido me parece que sin duda es un avance. Yo creo que uno de los… estamos en un momento de transformación, uno de los poderes que quizás va más lento en su transformación es el Poder Judicial y lograr la transparencia en las sentencias, ayuda a… cumple no sólo con principios básicos de acceso a la información, sino ayuda a facilitar incluso el trabajo de algunas organizaciones como X Justicia y como otras que sin duda el acceso a las sentencias forman parte fundamental de su labor y creo que es una iniciativa importante que además se enmarca en un contexto donde pues estamos poniendo o tendríamos que poner a discusión qué tan funcional es nuestro sistema de justicia y cómo podemos mejorarlo desde el ámbito legislativo y sin duda creo que esta iniciativa será un avance. Entonces, bueno, celebro la presentación y la dictaminación, creo que es positiva. Muchas gracias, senadora Citlaly Hernández. Se pregunta si alguien más desea hacer uso de la voz. Senador Félix Salgado. También por supuesto que estoy de acuerdo en esta iniciativa, que lo que plantea es nada menos que la transparencia. Y yo preguntaría aquí quién se opone a la transparencia en todos los órganos de gobierno, que tiene que ser transversal, en todos, hasta en los entes autónomos. Y yo creo que esta comisión, porque miren, hay quienes se oponen a la rendición de cuentas porque son autónomos. Hablemos de las universidades. Las universidades son autónomas en cuanto a su gobierno, en cuanto a sus programas educativos, pero en cuanto al dinero que manejan, el dinero es público, el dinero es del pueblo. Entonces, sí están obligados a la rendición de cuentas. Comento esto, universidades, entes, autónomos, IFE, INE, perdón, etcétera, que hay muchos. Y el Poder Judicial. Si nosotros venimos observando la conducta del Poder Judicial, y todos ellos que ya numeré, se van haciendo una, se van haciendo una. ¿Para qué? Para ser encubiertos por el Poder Judicial. El Poder Judicial se cree intocable. Él cree verdaderamente el Poder Judicial que está al nivel del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y no es cierto, compañeros, presidente de esta comisión. Esta comisión va a trascender. Esta comisión, a mi juicio, es de las más importantes aquí en el Senado de la República. Pero va a trascender, si nos ponemos bien la pila, no caer en el contubernio, no caer en la autocomplacencia. Y yo les estoy diciendo que nosotros, pues somos gobierno, somos el partido mayoritario, morena, pero quiere y les pide que ustedes, oposición seria, responsable y honesta, nos apoyen a que haya verdadera transparencia y a que haya honradez, a que haya honestidad. Fíjense lo que les estamos pidiendo. Por eso no podemos hacer la comparsa con ellos. ¿Se acuerda que aquí hicimos una ley de salarios máximos y pues de aquí salió que es inconstitucional y se les apoyó y el Poder Judicial congeló eso y los ministros siguen ganando sus 400 mil, sus 500 mil, ¿no? Y el Consejo de la Judicatura es una cloaca de corrupción apesta, es lo más corrupto que puede haber en estos momentos el nepotismo y toda esa… Bueno, es mucha la bandidez que hay en el Poder Judicial. Entonces, por eso les digo, esta comisión tiene que trascender, tenemos que hacer leyes que se respeten, que se obligue a cumplir, porque si no se cumplen las leyes en México, ¿qué caso tiene que estemos aquí haciendo leyes y leyes y leyes, leyes que no se cumplen? Quedamos en lo mismo, en la retórica, en el doble discurso y yo creo que debemos de hacer esto que se está planteando, esta iniciativa, para transparentar todo, todas las sentencias que emiten las queremos conocer, las queremos saber, ¿no? por ejemplo, esto del juez que puso en libertad a los policías involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes de Iguala, oye, día inhábil, día festivo, vamos, como se dice, sabadazo, ¿no? esa es corrupción, esa es corrupción, y cómo castigamos al juez ese, cómo lo castigamos, quién lo castiga, quién lo puede castigar, si está recibiendo la instrucción de más arriba, los ministros tienen dividida la república, oye, el caso de, un caso de Iguala, pues lo está viendo el juez de Sinaloa, o lo está viendo el juez de California, bueno, y eso como, ¿por qué o qué? Imagínense cómo están de multimillonarios, ministros, magistrados y jueces que abarcan el territorio desde Jalisco, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, y que tienen que ver con los reclusorios más grandes que son Puente Grande, Almoloya, etcétera, donde están los pesados, esos están bien ricos, están multimillonarios, y a ellos les conviene la delincuencia, a ellos les conviene el crimen, a ellos les conviene todo esto, porque ese es su business, ese es su negocio. Yo creo entonces, compañeras y compañeros, que debemos de ponerle especial atención a esto, pero sobre todo al Poder Judicial, no soltarle ahí. Yo valoro el trabajo que está haciendo el presidente, ministro Saldívar, me consta, le está echando todos los kilos por sanear el Poder Judicial, pero él, más otros dos que acabamos de nombrar, no más son tres. ¿Y cuántos son? ¿Por todos? ¿Cuántos ministros son por todos? Once, once ministros. Entonces, nueve, ocho, ocho están en contra y puro dándoles libertad y concediendo amparos a los corruptos. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza de que esto se va a renovar, pero también tenemos que empezar desde aquí a empezar a hacer leyes rígidas y que éstas se acaten y se cumplan. Y si esos ministros corruptos, empezando por este señor, que nunca debía haber sido ministro, por cierto, y yo no sé cómo lo aprobaron aquí en el Senado, me di enamora, me di enamora. ¿Y aquí quién es abogado? ¿De los que estamos quién es abogado? Ninguno. Ah, bueno. Bueno, pues el señor, el señor, ¿cuándo fue al Ministerio Público? ¿Cuándo fue juez? ¿Cuándo fue magistrado? ¿Eh? No tiene carrera. No tiene carrera. Y el señor con muchas cuentas bancarias en el extranjero, vinculado a la delincuencia organizada, me di enamora el ministro. Lo estoy diciendo con mucha responsabilidad, ese tipo de gente no debe estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese debe estar en otro lado, en Almoloya, cuando menos. Pero miren quiénes imparten la justicia. Y ya no quiero seguir hablando de los demás, pero sí es conveniente que o se corrige esto o hay que quitarlos, compañeros, platicar con el presidente de la República para que nos haga nuevas propuestas y estos hay que quitarlos, hay que indemnizarlos, les gusta el billete, pues hay que pagarles bien para que ya se vayan y para que camine la Cuarta Transformación. De otro modo, no hay Cuarta Transformación si no hay justicia verdadera y si no quitamos estas lacras. Gracias, es muy amable. Apoyo el dictamen. Menos mal, senador. La senadora Nubia Mayorga. Creo que es un gran dictamen, mi postura es igual, apoyo a él, creo que debe de existir la transparencia, es lo que la ciudadanía está pidiendo y efectivamente en el Poder Judicial yo estoy sí a favor del texto íntegro de las versiones públicas de todas las sentencias, porque o lo contrario de lo que comentaba el senador Félix Salgado en el caso de los 43 de Ayotzinapa, que no se preste a otras conclusiones y que sea abierto, porque también nos encontramos con muchos casos que ya ni los quiero comentar, en donde uno pide información que cómo está y no la dan, porque tienen miedo a que les hagan alguna acusación, a que los quiten, etcétera, y yo creo que esto a todos los grupos parlamentarios nos interesa que exista la transparencia, sobre todo en este gran poder que es el derecho y que es lo que nos va a defender a las y los mexicanos. Muchas gracias, senadora. Si pregunto si alguien más desea hacer uso de la voz. Antes de pasar adelante la senadora Guerrero. Yo no quisiera ser repetitivo, pero en verdad, en verdad que este dictamen pareciera que no es importante, pero sí lo es, porque estamos hablando del poder judicial que existe en nuestro país y la verdad luego uno no sabe qué contestar a la ciudadanía porque el primer malestar que la gente tiene y la primer molestia que tiene es con este poder, los ministerios públicos, los fiscales, ciudadanos. Sí, si a alguien le preguntan si le tienen confianza, son a los primeros que les dicen que no les tienen confianza, porque es donde principalmente se violan sus derechos humanos, es donde más impunidad hay y en verdad no es estandarte, no es politización la situación de los 43, pero los 43 estudiantes desaparecidos hace cinco años, es un ejercicio, es un momento de impunidad que a los mexicanos nos dejó marcados y nos dejó marcados porque nos demuestran qué tipo de estado nosotros vivíamos en ese entonces, hubo desapariciones forzadas, hubo tortura, sí, y yo lo decía ayer en el pleno, eso es de lo que sabemos y de lo que no sabemos, entonces, sí es importante que ya le pongamos un hasta aquí a esas personas que con ese estandarte de que son ministros, son intocables, ya basta de que no se les pueda decir ni comentar ni argumentar que lo que están haciendo está mal, sí, y me parece que este dictamen les va a poner una rayita y le van a empezar a medir y se van a tener que empezar a dar cuenta que ya no van a poder seguir haciendo lo que antes estaban haciendo, en verdad, salgamos a las calles y veamos la actitud de indignación que hay de mucha gente que ha sido desaparecida, sí, es una tristeza que en nuestro país existan más de 40 mil desapariciones forzadas, más de mil fosas, sí, uno es mujer antes de ser senadora y es madre, pongámonos en el lugar de ese tipo de personas y nos deberíamos de sentir indignados, por eso este dictamen sí tiene hoy un peso para muchos de nosotros, sí, y empiecen a verlo, insisto, que les vamos a poner una rayita a este tipo de personas, ya basta de tanta impunidad con estas personalidades del Poder Judicial, eso es todo. Gracias, senadora Guerrero. Si alguien más desea hacer uso… Si no hay nadie más que desea hacer uso de la voz, yo simplemente reconozco la apertura y la disposición de todos los grupos parlamentarios para apoyar este dictamen, efectivamente es una pequeña reforma de gran trascendencia, es inadmisible que en este país los poderes judiciales, particularmente los poderes estatales, sigan regateando cuestiones que son de interés público. Imaginen nada más la frustración de todos los que van a los tribunales, cuyos casos se resuelven de manera desfavorable y que no conozcan las razones del juez para optar por tal o cual decisión. Me parece que el escrutinio público que posibilita una reforma de esta naturaleza favorece sobre todo a los destinatarios de la justicia y efectivamente obliga al poder judicial, a los poderes judiciales a comportarse de otra manera. Y segundo, también reconozco la iniciativa de X Justicia para Mujeres y de todos los que han impulsado reformas de esta naturaleza, aquí presentes por cierto, nos da mucho gusto recibirlos, porque lo que ha tratado de hacer esta comisión con el respaldo de todas las fuerzas políticas es justamente hacer eco de esas sugerencias, de esas iniciativas que tienen una gran profundidad y trascendencia para la vida pública. Así es que, pues sin más discusión, quisiera pasar a la votación, si les parece, y le pediría a la senadora Xochitl Galvez si es tan amable que se adhiere la comisión a la iniciativa, si están de acuerdo. Sí, 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 adelante, senador. Presidente, rápido, no voy a hablar mucho. Nada más para puntualizar y precisar, yo creo que esta sería la punta de lanza, empezar desde ahora a ir viendo las reformas en el Poder Judicial. Me parece que ya el compañero Monreal ya tiene una propuesta de reforma para verlo del Consejo de la Judicatura. Si nosotros empezamos a meternos en serio, sin ser comparsas, el Poder Judicial va a cambiar en este país y es lo que te pedía, presidente, que siguiéramos haciendo este tipo de iniciativas que le van a servir a México. Y por último, cuando decía que el Poder Judicial cree que estamos en iguales circunstancias, se equivoca. Sí es cierto que hay tres poderes en este país, ¿verdad? Es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en ese orden. Sí lo sabíamos, ¿verdad? En ese orden, así se escribe y así se mencionan, el legislativo. el ejecutivo y el judicial. A propuesta, a propuesta del del ejecutivo, el legislativo elige al judicial, que no se les olvide. Ellos no son los padres de la patria, ni ellos son los superpoderosos, a ellos los podemos quitar, a ellos los podemos quitar, que quede bien claro. y también advertir, que se ceñen a lo que establece la ley o se van, porque cómo es posible que los encargados de impartir la ley no la cumplan, o se amparen, o sean juez y parte, tampoco es lo correcto. por eso yo aprovecho este espacio para reiterar eso. Nosotros somos un poder primario que surge de las urnas y ellos son un poder secundario que surgen a decisión de nosotros. Así que se los volvemos a decir a los señores ministros y no vamos a descansar hasta que esto se transforme y cambie. Gracias, senador. Me ha pedido también el uso de la voz la senadora Xochitl Galvez en el entendido, perdón, de que la comisión suscribe la iniciativa de referencia, que vamos a votar en un momento más. Yo solo quisiera precisar algo. Este poder tampoco es transparente y el primer acuerdo que hicimos para que esta comisión lo sea me parece que es un avance. Pero si ustedes entran a la página del Senado estamos lejos de ser un poder que rinda cuentas de manera transparente de cómo se usan los recursos públicos de este Senado. Entonces, creo que esta autocrítica nos viene también al Senado bien para mejorar lo que hacemos. Muchas gracias senadora Xochitl Galvez y le pediré entonces que pasáramos a tomar la votación. Se pone a consideración de las y los senadores presentes el dictamen de las comisiones de anticorrupción, transparencia y participación ciudadana y de estudios legislativos primera con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 2 del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con las modificaciones planteadas, no hubo ninguna. No hubo ninguna. Se solicita a las y los senadores que manifiesten el sentido de su voto. Empezamos por los senadores del lado izquierdo, si quieren, de viva voz. De izquierda. Por eso empezamos del lado izquierdo. Bueno. que tienen un voto. A favor. Claudia Hernández, a favor. A favor. Nubia Mayorga, a favor. A favor, Márquez, a favor. A favor, Félix Salgado. Estado de México, a favor. Clemente Castañeda, a favor. Señor Presidente, se ha aprobado el dictamen por unanimidad. Muchas gracias, senadora. Felicidades a todas y a todos los senadores por esta fecha. El segundo proyecto de dictamen tiene como propósito establecer la figura de la auditoría excepcional como una herramienta adicional para la Auditoría Superior de la Federación. Este proyecto atiende la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentada por Movimiento Ciudadano. Debido a que la versión íntegra de este dictamen les fue entregada con oportunidad, pondríamos a su consideración la dispensa de la lectura del mismo y posteriormente les propongo pasar al análisis y votación del proyecto de dictamen en el entendido de que este es el dictamen al que se hacía referencia con anterioridad. Si alguien quisiera hacer uso de la voz antes de proponer la dispensa o retiro del mismo, adelante, senadora Eunice Rojo. Sí, justo ese es de los que comentábamos en un principio, que pudiéramos hacer el retiro del orden del día, con las… por y justificando el retiro de ese dictamen, con lo que ya expresábamos al principio de la reunión. Sí, adelante, senadora Xochitl Gálvez. Yo también pediría que este dictamen, por lo delicado, lo pudiéramos estudiar más a fondo. No se coincide con el dictamen y se sugiere fortalecer la norma que regulará las auditorías excepcionales, detallando supuestos de procedencia claramente, materias auditables y objeto de la auditoría. Son de las cosas que a mí me parece que en este dictamen no quedan claras y sí pudiera quedar a confusión. Entonces, yo sugeriría que pudiéramos darle una segunda estudiada con mucho más detalle en estos temas. Senador Mario Zamora. Mi petición es la misma, Presidente. Yo, por ejemplo, no encuentro respuesta de por qué solo el 10%. Entonces, creo que es un dictamen interesante, que sin duda podríamos también, si lo trabajamos un poco más en coordinación y un poco de más tiempo, a lo mejor sacarlo como el anterior, porque siguen dudas al respecto. Y en lugar de decirle que no, a lo mejor si nos damos un poquito de más tiempo y coordinación, poder trabajar algo que sin duda vaya en el sentido de lo que mi buen amigo Félix decía, que esta comisión trascienda y podamos construir cosas que a todos nos interesen. Adelante, sí. Senadora Nubia, quería hacer uso de la voz. Voy a analizar el porcentaje del 10% y el tema del tiempo, que habla de 45 días hábiles. Creo que lo tenemos que fortalecer con más madurez para que haya una buena transparencia y sobre todo se aplique, ¿no?, esta relación que tiene que haber de la Auditoría Superior con la Fiscalía General. Gracias. Por supuesto que esta Presidencia está de acuerdo en dar el tiempo necesario para que sea analizado, enriquecido con oportunidad. Simplemente dejaría sobre la mesa que la intención de esta iniciativa es fortalecer, no solamente a la Auditoría Superior de la Federación, sino los procesos de rendición de cuentas. Todos aquí, en distintos momentos, hemos hecho observaciones a cuál es la verdadera trascendencia que tienen las auditorías, sobre todo las auditorías especiales, y la posibilidad de que se corrijan prácticas de fiscalización y que mejoren el manejo de los recursos públicos. Ese es el ánimo de esta iniciativa. Yo les propondría, entonces, que votáramos, por supuesto, como se tiene que hacer, el retiro momentáneo de la iniciativa, abriéramos este compás de diálogo, de negociación, y la pudiéramos discutir en la sesión que tendríamos el 2 de octubre de este mismo año. Adelante, senadora Citlalia Hernández. Sí, sólo más dejar claro, creo que por lo que escuché a los demás senadores, en esencia se coincide con la iniciativa, quizás lo que no se tiene son muchas claridades de los criterios, de cómo va a funcionar, de cuándo aplica esta auditoría excepcional, etcétera, porque en espíritu creo que todos acompañamos la propuesta, pero sí hay que afinársela, porque no es cosa menor, nada más aclararlo. Gracias, senadora. Le pediría, entonces, a la senadora Citlalia Hernández, fuera tan amable de levantar la votación, para el retiro del dictamen de referencia. Sí, se pone a consideración de las y los legisladores presentes, el retiro de este dictamen, para poder generar un profundo análisis. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado. Muchas gracias. Aprobado, entonces, el retiro del dictamen y se agenda para la próxima sesión. El siguiente proyecto de dictamen es en materia de transparencia parlamentaria, para promover la rendición de cuentas y un parlamento abierto en los poderes legislativos federal y local. Este proyecto atiende a la iniciativa presentada por el senador Rafael Moreno Valle, a nombre de la mesa directiva, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones al artículo 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Debido a que la versión íntegra de este dictamen les fue entregada con oportunidad, pondríamos a su consideración la dispensa y la lectura del mismo y posteriormente pasaríamos al análisis y votación del proyecto de dictamen. De igual forma, informarles que este dictamen ha sido también turnado a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos Segunda, por lo que de ser aprobado estaríamos enviándolo a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para que hiciera lo propio. Le pediría entonces a la senadora Xochitl Gálvez consultar a los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Se pone a consideración la dispensa de la lectura de este proyecto de dictamen. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, síbanse a levantar la mano. Las y los legisladores que estén por la negativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, se dispensa por unanimidad la lectura. Muchas gracias, senadora Xochitl Gálvez. Déjenme comentarles que con la aprobación de esta iniciativa estaríamos logrando justamente que los distintos órganos de gobierno, legislativos, de investigación y administrativos que conforman a los poderes legislativos, sean más transparentes y hagan del dominio público la información concerniente a sus labores legislativas. La modificación propuesta para la fracción 1 resulta de gran importancia, ya que la publicación de la agenda legislativa deja un precedente de los temas que los congresos y los grupos parlamentarios quieren abordar durante las legislaturas. Sin embargo, fue importante establecer un año como periodo para su actualización, de acuerdo al proceso de dictaminación. La iniciativa presentada por nuestro compañero senador Rafael Moreno Valle, representa un gran esfuerzo para salvaguardar la fortaleza, para salvaguardar el derecho a la transparencia y a la actividad legislativa en el país, por lo que se consideró la necesidad de hacerle una modificación al texto propuesto para la fracción quinta, con la finalidad de incluir las versiones estenográficas de las sesiones de los órganos de gobierno y legislativos del Senado. Igualmente, otras modificaciones propuestas son para poner a disposición del público y mantener actualizados los vínculos de acceso a las redes sociales y a las plataformas generadas en materia de participación ciudadana, que permitan la interacción en tiempo real con las personas, así como el archivo histórico de la actividad legislativa de todos los periodos anteriores. Sin duda, esta reforma tiene como contexto hacer cada vez más efectivo, eficiente y real el derecho de acceso a la información pública, promoviendo buenas prácticas de transparencia, como una herramienta de mejora continua para los poderes legislativos. En consecuencia, compañeras y compañeros senadores, está a discusión el presente dictamen a pedido del uso de la voz, la senadora Xochitl Galvez y después la senadora Eunice Romo. Adelante, senadora. Solo tendríamos que hacer un cambio donde dice Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendría que ser Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. No, Congreso de la Ciudad de México. Congreso de la Ciudad de México, sí. Sí, por la reforma que ya entró en vigor. Le pediría a la Secretaría Técnica tomar nota de la observación que hace la senadora Xochitl Galvez en el uso de la voz, la senadora Eunice Romo. Justo, era una de las propuestas que tenemos planteadas. Y hay una segunda propuesta de modificación. El dictamen sugiere que se presenten las agendas institucionales, es decir, que se presente como una agenda general, pero creo que valdría la pena precisar que se trata de agendas legislativas por grupos parlamentarios, toda vez que el Senado propio no tiene una agenda legislativa en general. Y por otra parte, también hay una propuesta para que en una de las fracciones se presente como informes anuales de los legisladores, para que no quede apegado a los informes semestrales que nosotros entregamos. Entonces, esas serían las dos propuestas que en el… preciso la última, separar una fracción como aparte, la presentación de los informes anuales que cada uno de los legisladores tenemos y que además está reglamentado por obligación presentada a la mesa del Senado de la República. Gracias. Es decir, sería el segundo… si nos puede repetir la segunda aportación, senadora. Sí, claro, que dentro de la dictaminación que estamos realizando en la fracción, quede separado, quede explicitado que lo que nosotros estamos presentando son los informes anuales de cada uno de los legisladores. O sea, que no esté junto, junto con el semestral. Adelante, tomamos nota. Yo tendría simplemente una observación en la primera aportación que hace la senadora. Ahora, cuando se trabaja en conferencia, sí es necesario establecer justamente esa agenda, ese programa para saber cuáles son los temas que se van a abordar en conjunto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Entonces, en todo caso, tendríamos que hacer la distinción de cuándo se trata de agendas de grupos parlamentarios y cuándo nos referimos a la agenda institucional que efectivamente tiene que abordar la conferencia. Sí, solo aclarar. No sé si la Secretaría Técnica pudiera tomar nota de esto y pasar, en todo caso, a la votación en lo general, si así les parece, y hacer los ajustes en lo particular, con las modificaciones que aquí se sugieren. Le pediría entonces a la Senadora, si no hubiera más intervenciones, le pediría a la Senadora Xochitl Galvez, sea tan amable de levantar la votación correspondiente. Gracias, señor presidente. Se solicita a las y los senadores que manifiesten el sentido de su voto, empezando por los de lado derecho. A favor. Eunice Romo, a favor. Con modificaciones. Sí, igual que las modificaciones planteadas, y Tlalio Hernández, a favor. A favor, y revisamos las modificaciones planteadas. A favor, revisando las votaciones. Igualmente, Clemente Castañeda, a favor, con las modificaciones aquí planteadas. Señor presidente, se aprueba por unanimidad el dictamen en lo general y las modificaciones planteadas sean incluidas. Agradezco mucho a la Senadora Xochitl Galvez. Hay algunos senadores que han manifestado la necesidad de retirarse, por lo que romperíamos el quórum de la comisión. Les sugiero lo siguiente, que nada más tocáramos el siguiente punto, que es el desechamiento de un dictamen, salvo que alguien tuviera alguna opinión. Y en todo caso, los puntos de acuerdo, los dejaríamos para la sesión del día 2 de octubre. Nada más déjenme darle la formalidad. El siguiente proyecto del dictamen, en sentido negativo, para desechar la iniciativa presentada por el Congreso de Baja California Sur. La propuesta presentada sugiere modificar el artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyas previsiones respecto a la contratación indebida ya se encuentran reguladas en las disposiciones siguientes. En la Ley Federal de Competencia Económica, en las sanciones penales se rigen por el Código Penal Federal, en la sección cuarta del artículo 254 bis, y son perseguidas por el Ministerio Público. En el artículo 70 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también se establece que la colusión es una falta administrativa grave. En los artículos 78 y 79 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establecen los mecanismos para sancionar a las personas servidores públicas con la suspensión o destitución del empleo. Por lo anterior, esta comisión considera que la propuesta presentada por el Congreso de Baja California Sur queda atendida en los ordenamientos señalados. Debido a que la versión íntegra de este dictamen les fue entregada con oportunidad, pondríamos a su consideración la dispensa y la lectura del mismo, y posteriormente pasaríamos al análisis y votación del proyecto del dictamen. Igualmente, este ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, primera, por lo que conocen ustedes el trámite correspondiente. Le pediría a la Secretaría consultar a las y los integrantes de esta comisión, si se dispensa la lectura. Se pone a consideración la dispensa de la lectura del proyecto del dictamen, las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, levantar la mano, por favor. Los legisladores que estén por la negativa, sí van a levantar la mano. Se dispensa la lectura, señor presidente. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen. Si no hubiera observaciones, le pediría someter a votación, si es de aprobarse el presente dictamen. Se pone a consideración de las y los senadores presentes el dictamen de las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Primera, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se solicita a las y los senadores que manifiesten el sentido de su voto, empezando por el lado derecho. Perdón, señora. El sentido de… Me estaba entreteniendo. Señor senador Félix Salgado, ¿el sentido de su voto? ¿De qué? A favor. El desechamiento. A favor. A favor. A favor. A favor. Citlely Hernández, a favor de que se deseche. Eunice Romo, a favor de que se deseche. Daniel Gutiérrez, a favor de que se deseche. Clemente Castañeda, a favor de que se deseche. Señor presidente, por unanimidad, aprobado, que se deseche este dictamen. Muchas gracias, senadora. Sería este entonces el último punto del orden del día. Únicamente quisiera de manera informativa comentarles que el día de ayer, y ya en el tema de asuntos varios, el día de ayer justamente fue aprobado por el Pleno de esta Cámara el calendario y mecanismo de comparecencia de los secretarios de Estado para el análisis del informe de gobierno. Se ha notificado a esta comisión que la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, comparecerá justamente ante la Comisión Anticorrupción de Transparencia y Participación Ciudadana. Y como lo señala el propio acuerdo de referencia, será la mesa directiva de esta comisión la que diseñe la metodología de comparecencia, misma que será dada a conocer a todas y a todos ustedes en el momento oportuno y de común acuerdo con la secretaria, estableceremos la fecha de la comparecencia. Sirve esto para su información, efectivamente todavía no hay fecha. Adelante, senador Félix Salgado. Adelante, tiene mi voto y toda mi confianza, señor presidente. Muchas gracias. Se declara entonces finalizada la sesión. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.